En el programa de hoy quiero enseñarte cómo hemos diseñado este proyecto de cocina utilizando la madera y el color negro. Veremos cómo hemos desarrollado este diseño de cocina, una cocina puente a dos fondos con alturas respetando sobre todo la ventana central que hay justo en esta zona. Y también te explicaré cómo hemos diseñado esta península, qué servicio tiene por la parte de adelante, cómo hemos resuelto la esquina y te va a gustar este costado nube. Así que quédate porque creo que en este programa vas a ver cosas muy interesantes. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Si ya formas parte de esta familia te doy las gracias por acompañarme una vez más en otro programa. Y si acabas de llegar hasta el canal buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina tengo que decirte que estás en el lugar adecuado. Aquí puedes recoger muchísimos consejos y puedes tener muchísimas ideas para diseñar tu próxima cocina. Te animo también a que pases por nuestra página web y por nuestras redes sociales porque tenemos fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos. Pero si con toda esta información no consigues hacer el proyecto que te gusta, que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te lo he dejado explicado todo en el primer comentario y si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Y hoy estamos viendo un proyecto en una casa unifamiliar que además tenía unos ciertos condicionantes. Necesitábamos amoblar toda una pared de frentes, también girar con una península, dar servicio a una barra. Bueno, un montón de cosas que iremos viendo poco a poco durante todo el programa. Pero para mí creo que lo más importante es que sepas qué medidas tiene esta estancia para que puedas calcular si es similar a tu cocina. Tenemos 5 metros 12 centímetros en esta dirección y 3 metros con 58 en esta dirección. Tengo que darle la enhorabuena a mi compañera Lucía Colino que ha sido la que ha liderado este proyecto. Porque ahora que lo veo aquí en persona estoy completamente enamorado. Me fascina la mezcla que se ha utilizado con el roble sincro que tiene esta beta negra tan característica y que combina también con estos negros mate antigüellas que utilizamos en los proyectos de cocina. Se ha vestido toda la cocina con una encimera de Decton, Decton Kairos, con un interior, todos los módulos en un interior, en grafeno. Y además se ha acompañado un paquete de electrodomésticos de Balay en cristal negro que te iré diciendo también a lo largo de todo el programa las medidas. Como puedes ver una vez más nuestras amigas de Doña Gila Concept Store nos han ayudado con la decoración de este proyecto y así de bonito lo han dejado. En la descripción tienes el enlace a su página web porque si te gusta cualquier pieza sabes que te la envían hasta tu domicilio. Y como siempre en todos los programas nos acompaña Estela que nos irá haciendo preguntas súper interesantes a lo largo de todo este capítulo. Yo tengo que dar la bienvenida como se merece. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani, aquí estamos en un nuevo programa deseando ser la voz de todos nuestros cocinólogos y cocinólogas y ser la voz de sus preguntas y comentarios. Fantástico, pues ahora sí que sí estamos en disposición de ir viendo paso a paso y módulo a módulo este precioso proyecto de cocina. Quería comenzar explicándoos parte de toda esta zona. Veremos las torres y también veremos los módulos altos. Te voy a hablar de todas las medidas, pero lo primero que quería contarte es que en esta zona había un pequeño descuadre. Por lo tanto no medía la cocina lo mismo en la parte de adelante que en la parte de atrás. Por eso tuvimos que empezar con esta pieza fija de 22 centímetros. Que además nos ayuda a que este tipo de frigoríficos, que lo hemos visto muchísimas veces, puedan abrir más de 90 grados. Un frigorífico de Balai 2 metros de alto, 70 centímetros de ancho. Ya sabéis que este tipo de electrodomésticos me gusta mucho porque aparte de todo el espacio que tienen en el interior, al tener una puerta de 70 centímetros, todas las balcones, todas las bandejas son mucho más grandes y te dejarán un espacio perfecto para guardar los botes pequeños que necesitan estar dentro del frigorífico. Justo al lado la torre de horno y microondas. Y qué bien queda el cristal negro con esta madera roble. Lo decía al principio del vídeo, todas las vetas en color negro continúan y siguen el mismo diseño que siguen los electrodomésticos negros de Balai. Y en la parte inferior, para abrir este tipo de módulos, que también me gusta mucho cuando vienes cargado, simplemente pulsas en la parte inferior y ya sale esta gran gaveta. Está muy bien distribuida porque tiene una parte superior más alta que te dará para colocar algún pequeño electrodoméstico. Y además en el interior todavía tiene un pequeño cajón que como puedes ver es un lugar perfecto para dejar los manteles, para dejar también servilletas, cosas pequeñas que utilices todos los días. Todo este frente entero se abre con pulsador, lo mismo como la parte superior. Y también quiero que veas lo bonito que queda el interior en grafeno. Y es que este tipo de proyectos también exige que paremos un momento a decidir cómo van a ser los módulos en el interior. Mucho me gusta a mí el acabado grafeno. Continúa con un despensero, 50 centímetros, otro módulo vital que decimos en todas las cocinas, porque tener toda tu alimentación bien organizada por cajones creo que es imprescindible para todas las familias. Y lo cómodo que es, porque tú abres y en la parte de atrás del todo buscas fácilmente el alimento que necesitas, lo seleccionas, lo recoges, empujas y cierra muy fácilmente. Sabes que este tipo de módulos los tenemos con dos formatos. Tres cajones, como estamos viendo aquí, también tenemos el de cinco cajones. Todavía podríamos colocar aquí otras dos gavetas, pero puedes ver en un módulo de 50 centímetros toda la capacidad interior que tiene y lo fácil que es llegar a cualquier artículo dentro de los cajones. Esto es lo que compone la zona de las torres. Pero es que claro, ahora venía cómo diseñar toda esta zona con una ventana que ya estaba colocada justo en esta zona que nos dejaba el espacio correcto para la placa de inducción. Y tengo que decir que este diseño ya nos lo traían súper preparado nuestros clientes. Tenían clarísimo que la forma de su cocina tenía que ser así. Así que lo único que hicimos nosotros fue acompañarlos a lo largo de todo el proceso. Como te decía, una vez que superamos las torres tenemos el puesto de cocción. Y claro, en la parte superior lo primero que encontramos es un módulo con la campana. Vale, Dani, estamos viendo que en este modelo de campana la parte inferior es una chapa metálica en lugar de un frente en madera como en otras ocasiones. ¿A qué se debe este cambio? Efectivamente. Y es que en realidad la pieza que tenemos aquí es un grupo filtrante que se diferencia con una campana porque no tiene ningún ala que sale hacia afuera, ninguna pieza que despliega donde están muchas veces los interruptores para poder accionar la velocidad. El módulo del grupo filtrante es una pieza más pequeña y nuestro fabricante de cocina Santos lo que hace es que este módulo nos lo manda completo con toda esta chapa por si acaso los vapores golpearan y salieran fuera de la campana que esté protegido. Y además le hemos colocado dos tomas de corrientes camoteables a la parte derecha. Fácil de tener cerca de donde cocinas, conectas con sencillez y los tienes cuando no los necesitas aquí ocultos. La parte interior viene cerrada con una chapa. Son módulos de 48 centímetros y nosotros los hemos dejado a una altura de 66 centímetros intentando respetar la ventana y haciendo línea en la parte superior con las torres. Hay que tener siempre todas las medidas calculadas para que funcione. Todos los saltillos de la parte superior llegan hasta la parte de atrás. Por lo tanto podemos meter piezas, bandejas, todos los artículos que son de mayor profundidad los podemos dejar en la parte de arriba. Y la parte inferior, lo que son los módulos en color negro, 66 centímetros de alto, nos dan toda la capacidad que necesitamos en el día a día para dejar esas piezas que más utilizamos. Y qué importante es en nuestras cocinas, sobre todo cuando llega la parte por la noche que ya tenemos menos luz, poder tener la luz concentrada justo aquí en este punto. Por eso, mira, con este pequeño interruptor que además al ser en color negro y el módulo en grafeno prácticamente pasa desapercibido, apagas y enciendes. Conseguimos bañar toda esta zona de luz y tener todo esto bien preparado, tanto de día como de noche. Antes de comentarte cómo es la zona de los módulos bajos en este proyecto de cocina, antes igual te lo dije demasiado rápido, pero quiero volver a dejar claras las medidas. 66 centímetros hasta los módulos altos y 48 centímetros en los módulos altos. Claro, esta ventana nos dejaba un poco menos de un metro de espacio libre para colocar la placa, pero también había otro reto. Teníamos que separar la placa lo suficiente del costado para que fuera cómodo. Por eso, utilizamos el grupo filtrante, para poder movernos con la campana en la parte superior y dejar la placa justo donde más nos interesa. Forrada completamente toda la pared en Decton Kairos, continúa con esta beta negra siendo correlativo con el resto del proyecto. Y claro, qué importantes son las tomas de corriente en una cocina, ¿verdad? Las acabamos de ver en la campana, pero es que justo aquí, en esta esquina, también hemos colocado un sistema de tomas de corriente giratorio con una toma de USB. Es nuestro sistema de corriente O-Line, lo hay en cristal blanco y también lo tienes en cristal negro. No es el único que veremos en este proyecto de cocina. Y justo debajo de la placa teníamos que empezar a dar servicio a esta familia. Como te decía, este proyecto ya lo tenía súper claro desde el principio, así que fue muy sencillo encajar las medidas. Primera zona, puesto de cocción. Estás justo aquí haciendo las elaboraciones. Un cubertero en la parte superior, bien organizado, con nuestra madera roble para todas las divisiones y el fondo en grafeno resistente 100% al tránsito de todos los cubiertos. Zona intermedia, perfecta para las cosas que ya son un poco más altas. Se pueden apilar los platos, pero como puedes ver, también entra hasta el tamaño de una olla express. Y la parte inferior, todavía con más altura y además con nuestro ya clásico separador de tapas. Una manera muy sencilla de tener bien organizada todo lo que son las ollas y las tapas dentro de tu cocina. A continuación, el lavavajillas, que como puedes ver, queda un poco más alejado del fregadero. Pero también nos comentaba esta familia que apenas usan el lavavajillas. Lo tienen como para esos días en los que son demasiados invitados y no quieren fregar a mano. El resto del día solucionan todo lo que necesitan en el fregadero. Así que no era un problema para ellos colocar aquí el lavavajillas. Una pieza de balay que además, en este caso, se incorporó con la tercera bandeja. Sí, Dani. Y además estamos viendo que en ese frente del lavavajillas, al contrario que en ocasiones anteriores, el frente va de una pieza y no lleva ningún tipo de corte. ¿A qué se debe? Muy buena pregunta, porque este lavavajillas tiene puerta deslizante. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando abrimos la puerta, como que resbala, como que desliza hacia adentro y con eso gana altura. Te voy a enseñar un pequeño detalle aquí, pero te lo explico perfectamente. Antes de nada, te lo quiero decir, te lo explico perfectamente en un vídeo que te he dejado justo aquí, en esta tarjeta. Ahí sí que te lo explico, pero para que veas, fíjate dónde está mi dedo y el trozo que queda, cuando yo abro, se levanta todo esto. ¿Y qué quiere decir? Que es que la puerta fija de fuera y la de lavavajillas no están adheridas completamente, sino que tienen un pequeño juego. Si te interesa, como te digo, clica en la tarjeta que te acabamos de colocar atrás, que te lo explico perfectamente. 80 centímetros para el primer módulo bajo placa, 60 centímetros para lavavajillas de integración y una segunda gaveta de 105 centímetros, más grande que el resto para tener un espacio todavía más amplio a la hora de organizar todo lo que necesitas dentro de la cocina con la misma filosofía en las gavetas interiores. Y ahora, justo aquí, en este espacio donde estoy, tenemos detrás un módulo portafregaderos de 90 centímetros con un frente de ajuste de 5 y con un frente de ajuste de 5 centímetros, lo que nos da un metro de espacio que separa el frente de cocina con la península, que te la voy a explicar con detalle dentro de un momento. Pero antes, quiero enseñarte el fregadero. Parte superior, 90 centímetros. Un lugar perfecto para colocar las valletas, los productos de limpieza, todo aquello que necesitamos día a día. Y además, al ser extraíble, accedes fácilmente a todo lo que necesitas. Y los cubos de basura. Estas cocinas tan bonitas que hacemos ahora. Claro, uno piensa dónde colocar los cubos de basura y, de verdad, miras a tu alrededor y no encuentras un lugar cómodo, fácil, que esté siempre accesible y que además quede oculto cuando lo necesitas. Pues es muy sencillo. Esa zona está aquí, dentro del propio fregadero. Este módulo, al ser de 90 centímetros, tenemos hasta cuatro cubos de basura para que, si necesitas reciclar dentro de la cocina, también tengas espacio. Todo ello abriendo con una gola negra que, como puedes ver desde ahí, le hace un efecto súper, súper bonito y, a la vez, combina con un fregadero de franque 70 centímetros. Una pila bastante grande, el dosificador, que yo creo que esto ya casi tiene que ser obligatorio. Entonces, ¿sabes lo cómodo que es tener aquí el jabón cada día que lo necesitas? Y el grifo que aportaron nuestros clientes de Teca, con este diseño tan innovador que, como puedes ver, gira y en color negro, también combina perfectamente con el resto del proyecto. Ya hemos visto toda esta zona, ahora nos queda por descubrir esta península. Así que, ni te muevas, que te la quiero explicar paso a paso. Qué ganas tenía de poder explicarte ya de una vez por todas la península. Pero antes de entrar en detalle, quería contarte qué paso hemos dejado en la parte de atrás. 120 centímetros, importante, porque sabemos que los taburetes ocupan espacio más cuando estamos sentados en ellos. Y, además, tenemos una puerta que abre y sales hacia el jardín y también tenía que quedar libre este paso. Muy importante, cuando diseñas un proyecto de cocina con isla o con península, respetar los pasos. Nunca te olvides. ¿Qué medidas tiene toda la península? 2,50 metros de largo y 80 centímetros de profundidad. Y, al comienzo de ella, hemos vuelto a instalar la misma pieza de tomas de corriente. El EvoLine con doble toma de corriente, como te decía, y un accesorio para el USB. Importantísimo darle servicio siempre a estas zonas de barra, porque es un lugar perfecto para venir a conectar a algún pequeño electrodoméstico o incluso algún dispositivo como una tablet o un portátil en el que te quieras colocar aquí para trabajar. 30 centímetros de vuelo, que es la medida perfecta para que un adulto se siente y esté cómodo. Dani, nuestros cocinólogos nos preguntan por qué el panel trasero de la península lleva un corte más o menos hacia la izquierda y no va de una única pieza. ¿Nos lo cuentas? Pues tengo que contarte que no es porque no exista la pieza entera, se podía haber hecho en una pieza entera, la medida nos daba. Es porque hemos colocado un módulo para aprovechar la esquina de este lado con menos profundidad, profundidad 37 centímetros, la misma profundidad que tiene un mueble alto, que está aquí, que es un lugar que nos sirve de despensa para tener almacenado todo aquello que no utilizamos en el día a día, pero sí que tenemos en gran cantidad, como puede ser envases de agua, la leche o incluso el papel de cocina. Cuando cerramos queda todo en el mismo acabado y se disimula perfectamente y así aprovechamos esta parte de aquí atrás. Vuelvo a dejar otra vez los taburetes en su sitio para que quede así de bonita. Oye, me estaba fijando, me encanta el cuadro que nos han dejado nuestras amigas de Doña Gila Concept Store, le da un punto total a esa zona de la cocina. Lo mismo que terminar con este costado en V, uno de nuestros desarrollos que más utilizamos y que nos gusta mucho porque hace la cocina completamente diferente. Como te decía, 80 centímetros en la parte superior, 48 centímetros para coger justo la línea de los módulos que vamos a ver ahora. Y a partir de ahí trazamos esta línea para conectar en la parte superior. Hacemos en englete, es decir, a 45 grados la parte de arriba. No me gusta ver esto cuando una pieza viene así y la otra viene así y se ve por aquí el corte, no me gusta nada. Y otra cosa que nos da mucho trabajo pero que queda muy bien es la parte interior, esta misma cara pero por aquí dentro donde tengo las manos. El Decton, como sabes, es una superficie ultra compacta, es muy dura y cuesta mucho trabajarla. Pero nuestro marmolista, que últimamente le doy siempre la enhorabuena porque es que de verdad que lo merece, pule toda la parte interior y queda esta parte lisa, perfecta, vestida y bien bonita. Porque el Decton solo tiene una cara bonita, por lo tanto la otra hay que pulirla y sacarle el brillo para que quede también visible en el resto de la cocina. Dos módulos de 80 centímetros, con profundidad 45 centímetros y en este caso no llevan cubertero interior ¿Por qué? Porque era vital poder aprovechar toda la altura, 34 centímetros justo hasta aquí. Y mira, voy a cerrar este porque aquí tenemos una freidora de aire, un electrodoméstico cada vez más común en nuestras cocinas que fíjate, la altura todavía nos queda un dedo pero entra perfecta. Dar servicio con estas cuatro gavetas a la cocina es un acierto total para seguir colocando y tener bien ordenados todos los pequeños electrodomésticos. Quiero dejarte ahora con unas imágenes de los detalles que a mí personalmente más me han llamado la atención en este proyecto de cocina. Y si quieres terminar este programa con una sonrisa en la boca, quédate hasta el final y acompáñame en las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! La utilizaremos... Espera, no, no, porque lo de los electrodomésticos y todo eso... ...de Instagram... No, perdón, lo voy a hacer mejor. Por volver otra vez al canal. Es que ya empecé con el garganjillo. Medidas y como hemos... Bueno, acabé ahí un poco más bajo pero... Puedes conectar también... No, mierda, me estoy enredando con un enchufe de una manera que es que ya entro en un bucle.